Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que la Fiscalía General acaba de revelar el ranking, el top de los personajes más buscados en Colombia por ser reincidentes en delitos como el hurto de celulares. Mara Camila Orozco nos cuenta cuántos delincuentes aparecen en este cartel, en esta lista y qué más se sabe de ellos. Juan Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuche este número. 6.979 personajes son reincidentes para la Fiscalía en delitos como el hurto a celulares. El ente acusador hace precisamente público hoy el top de los 20 más buscados en los departamentos del país. Se trata de personas que curiosamente han ingresado entre 20 y 43 veces a centros carcelarios y sorprendidos en fragancia, robándole celulares a los ciudadanos. En Bogotá principalmente se identifica Alicia Chavarro, una mujer de 40 años que en 43 oportunidades ha sido sorprendida en el momento exacto cuando intenta robarle el teléfono celular a algún particular. Hurto a celulares y hurto a personas serían el mayor número de reincidentes que afectan a las personas en la seguridad ciudadana. Después está el hurto a comercios que es el 42% y después está el 9% hurto a residencias. Con la Policía Nacional, especialmente Dipol y Dijín, estamos tras de 6.979 reincidentes por el delito de hurto. El hurto a celulares que tanto golpea al ciudadano de a pie, delitos menores que ha sido denominado así por la Fiscalía, que asegura que estas personas se encontraban con brazaletes electrónicos en detención domiciliaria y que ni siquiera eso los ha atajado para salir a las calles a robar a los ciudadanos de bien. La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que escuche bien estas declaraciones del director de seguridad ciudadana y este cartel que pone en evidencia a los 20 más buscados en todo el país, que se suman también a otros 300 que están siendo identificados por la Fiscalía General de la Nación. Es la información desde el búnker de la Fiscalía, María Camila Orozco, Noticias Caracol.